hola gente de la comunidad hoy vamos a aprender cómo deshabilitar la aplicación o lanzador que se llama estar que viene siendo esta barrita que se encuentra al lado izquierdo esta barrita aquí y agrega los widgets entonces en ocasiones es algo complicado para usarla o es en sí fastidiosa para muchos quizás sea estupenda pero este video tutorial lo hago para aquellas personas que no les guste o no les agrade para desactivarla si le dan aquí a los tres puntitos nos indica que nos vayamos hacia un lado es decir vamos a hacer hacia un lado entramos a preferencias de la aplicación bajamos hasta la parte de abajo y está una opción que se llama desactivar start aquí le ponemos deshabilitar o desactivar y que lo desactivo para siempre le damos ok y listo el start ya quedó desactivado como ya no aparece al momento de suspender nuestro móvil ya no aparece bueno gente de esta forma se desactiva la aplicación start si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima